Antes de ver este video te sugerimos que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así estarás al tanto de todo el contenido nuevo subido al canal. Charles Manson. Uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos que estaba hospitalizado en estado crítico, ha muerto. Debra Tate, hermana de la actriz Sharon Tate, una de las víctimas del asesino estadounidense, ha confirmado que Charles Manson ha fallecido este domingo. Tate afirmó que recibió una llamada desde la cárcel y que Manson murió a las 8 y 13 minutos de la noche. El antiguo líder de la red de asesinos en Serrie, la familia A, ingresó en estado crítico el pasado domingo a un hospital de Bakersfield, California, acompañado de cinco agentes de policía para ser sometido a una serie de tratamientos. Manson fue hospitalizado en enero por un sangrado intestinal severo. Charles Manson, de 83 años, fue condenado a muerte en 1971, junto a cuatro de sus seguidores por los múltiples crímenes cometidos por la secta, la familia A, de la cual era el autor intelectual de los asesinatos. El más famoso de ellos fue la sangrienta matanza de agosto de 1969, que dejó siete muertos, entre ellos Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, cuando estaba embarazada de ocho meses y medio. La sentencia de muerte fue posteriormente conmutada a cadena perpetua.